Hace tiempo que tus brazos Te deseo cada día más y más Me enloquezco y solo pienso Si es que tienes otro amante Cada día yo te siento De mi vida más distante Necesito que me digas Si no sientes ya conmigo Si el amor que nos quemaba Se ha quedado en otro nido Te permito que lo tengas Que lo ames, te permito Que te entregues en sus brazos Que te embriagues con sus gritos Te permito que lo llames Que lo busques, te permito Y si quieres ser su amante Sin reparo te lo admito Que me importes, es tu vida Es tu tiempo, tu existencia Solo quiero tu presencia Porque para mi conciencia Siempre y cuando sea contigo Basta y sobra un rato más Las mentiras no me agradan La verdad es importante Porque estando entre tus brazos Mi actitud es preocupante Tantas dudas me hacen frío No me dejan ser como antes Y mi mente cada día No me deja disfrutarte Te permito que lo tengas Que lo ames, te permito Que te entregues en sus brazos Que te embriagues con sus gritos Te permito que lo llames Que lo busques, te permito Y si quieres ser su amante Sin reparo te lo admito Que me importes, es tu vida Es tu tiempo, tu existencia Solo quiero tu presencia Porque para mi conciencia Siempre y cuando sea contigo Basta y sobra un rato más Te permito Te permito que lo tengas Que lo ames, te permito Que te entregues en sus brazos Que te embriagues con sus gritos Te permito que lo llames Que lo busques, te permito Y si quieres ser su amante Sin reparo te lo admito Que me importa, es tu vida Es tu tiempo, tu existencia Solo quiero tu presencia Porque para mi conciencia Siempre y cuando sea contigo Basta y sobra un rato más Te permito Te permito que lo tengas Que lo ames, te permito Que te entregues en sus brazos Que te embriagues con sus gritos Te permito Te permito que lo tengas Que lo busques, te permito Y si quieres ser su amante Sin reparo te lo admito Y si quieres ser su amante Y si quieres ser su amante Y si quieres ser su amante Te permito que lo tengas Comunist40